Y quiero mandar un saludo para toda la raza que radica en el amor de California de parte de su amigo Temo Arfantura Año del 2018, esto les quiero cantar La historia de un gran amigo, nacido en Guanacastitlán La historia de un gran amigo, nacido en Guanacastitlán Daniel Ortega es su nombre, el que había su esposa Decidieron emigrar para mejorar las cosas Decidieron emigrar para mejorar las cosas Con dolor del corazón, se despidió de sus hijas Hay lecho la bendición, con una gran despedida Encomendándola a Dios, y a la Virgen de Jutila Hija mayor estoy osando, y al mismo tiempo decía Yo cuidaré a mis hermanas, vaya con Dios, madre mía Yo cuidaré a mis hermanas, vaya con Dios, madre mía El 2 de julio salieron, emprendiendo largo viaje Llegando el 5 de julio, a la ciudad de Mexicali Llegando el 5 de julio, a la ciudad de Mexicali Cuando estaban en el hotel, le marcó a su hermano Andrés Ya estamos en la frontera, dime que tengo que hacer Ya estamos en la frontera, dime que tengo que hacer Andrés le dice a Daniel, no te preocupes hermano Ahorita le hablo al Coyote, para que te ponga al tanto Ahorita le hablo al Coyote, para que te ponga al tanto La señora Elfe García, hay sin tu resentimiento Pero pensando en sus hijas, con valor dijo lo intento Pero pensando en sus hijas, con valor dijo lo intento Daniel le dice a su esposa, quiero que seas muy valiente Se tiraron al canal, con unas fuertes corrientes Se tiraron al canal, con unas fuertes corrientes Con la bendición de Dios, llegaron a California Hoy se encuentran en Lamón, y se nota la mejora Hoy se encuentran en Lamón, y se nota la mejora Ya me voy a despedir, la verdad yo no quisiera Ya les canté este corrido, del amigo Dani Ortega Ya les canté este corrido, del amigo Dani Ortega